Música Hemos venido al Colegio Francisco de Asís para ver cómo es la vida de una persona con una discapacidad, ya sea visual o física, porque el proyecto de este ciclo es hacer un museo con accesibilidad universal. El trabajo que estamos desarrollando en este ciclo es un museo y por ende como museo debe ser inclusivo, debe ser un proyecto pensado para todos tipos de usuarios, no solo en temas de accesibilidad, sino también en temas de cómo se exhiben los objetos dentro de la muestra. Ahora en este colegio ya puedo meter más a fondo cómo estas personas lo sienten, lo viven, qué piensan, más que todo su día a día, en todo sentido. Mira, ellos son alumnos de segundo año y es primera vez que se enfrentan a un proyecto de mediana complejidad. Eso quiere decir que es un proyecto que tiene ubicación, tiene un terreno real y tiene un usuario objetivo, digamos. Ya hay un uso definido para ese proyecto y tienen ellos como futuros arquitectos que pensar en las necesidades de todos. Música 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 Música